¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash y hoy les traigo el capítulo número 163 de los 4 géneros de la Apocalipsis, el cual es un capitulazo. Sin embargo, antes de comenzar te recuerdo que les metes a estos videos este 2000 likes, así que ya saben todo el mundo darle un buen like. De igual manera te recuerdo que te puedes suscribir, últimamente muy poca gente se suscribe respecto a la gente que hay en los videos, así que si estás en este video y aún no te suscribe, por favor hazlo que de verdad me ayudas un mundo. Y para terminar, los créditos de esta increíble traducción están acá abajo en la descripción para que vayas y apoyes a la página. Sin nada más que decir amigos, comenzamos con este capitulazo, el cual se titula Girando en medio del alboroto. Así que, ¿quién eres tu niño? ¿Entrar en caso de otra persona? ¿Acaso no te enseñaron nada tus padres? Sir, I don't say. ¿Papá, qué te pasa? Turret, rotes, saquen a este niño de una vez. ¿Papá, pasa algo malo? Tú, quieto. Que yo sepa, no tengo ningún hijo, le dice mientras Deodora se preocupa. Tu padre está actuando de manera extraña, dices. Perdóname señor, que ocupe su tiempo con asuntos como este. No, está bien. I don't say me preocupa desde hace bastante tiempo. Es un hombre serio y dedicado a su misión. Estoy seguro que esto le ha roto la cabeza a tu padre. Su obsesión por los repulsivos cuatro caballeros del apocalipsis. Dice mientras Deodora se enoja y llora de la impotencia. El ganador de este evento recibirá cualquier deseo del Lord Vertulip. Mi deseo es devolver a mi padre a la normalidad. Sé que Lord Vertulip puede hacerlo, así que... Debo ganar aquí, no importa cómo. Tú eres Deodora, dice Percival, pero viene un ataque en el cual Percival logra esquivar. ¿Está herido Sir? No. Ya, vamos a aplastarlos a todos a la vez, dicen unos combatientes. Salvan, dicen unos caballeros del caos y al parecer hace unas invocaciones que repele a los atacantes. Cuidado, está lanzando magia. Observamos que al parecer estas personas fueron asesinadas. No. Ahí están, las almas de los espíritus de vida. Ellos están vivos. Percival usa su espada, pero al parecer dice... Uf, qué duro, y explota. El torneo continúa y dicen... Oh, ¿qué sucedió? Todo mi armamento desapareció. Espera, han crecido. ¡Wow! Misty Rain, Chigin Madango. ¡Wow! ¡Es un gigante! Esta droga durará aproximadamente una hora. Disfruten de ser pequeños hasta entonces. Es un lanzador de veneno. ¡Cubre tu cara! Atrapen a ese tipo. Oh, querido. En ese momento llega Percival. Me quedé impresionado ahora mismo. Oh, ¿estás bien? ¿Acaso estás herido? No, estoy bien. ¿Tú cómo estás, Nacians? ¿Sabes cómo están a Annie y Donnie? En cierto modo nos perdimos el rastro uno de otros en esta pelea. ¿Pasó algo? Le pregunto a Nacians. Mientras Percival está triste... No, no es nada. Por ahora concentrémonos en estar entre los 16 finalistas. Tú lo dijiste de Dicen mientras siguen abatiendo a más combatientes. En otro lado, observamos que Ann se está defendiendo. Ellos simplemente no se dan por vencidos. Ella es realmente buena. Todos ataquemos a la vez. Mírense, chicos. Un grupo de hombres atacando en grupo a una sola chica. ¿Acaso no les da vergüenza? ¿Qué diablos le hiciste, niña? ¿Ah? ¿No son los únicos que piensan que es una vergüenza? Somos malos, ¿lo ves? No importa lo villano que crean que son. Lo que realmente quieren es volver a mamar teta de su mami, ¿eh? Dice Ann mientras se enoja. Observamos que muchos son abatidos. Yo me siento muy pesado. Ah, ellos realmente lo querían hacer, dice. Alguien le ataca por la espalda, pero es defendida por un hombre misterioso. Eso es tú, Serkan. Estoy de tu lado. Vine a ayudarte en la lucha. No recuerdo haber perdido ninguna ayuda. ¿Quién eres tú en realidad? Eh, nadie que valga la pena recordar. ¿Puedes dejar de actuar con calma y simplemente dar tu nombre? Dice mientras es derribado al piso. En serio, ¿quién eres tú? Vors, le dice. Observamos que este es el personaje que salvó en capítulos anteriores. Vors, ¿con quién carajos viniste Camelot? ¡Despierta! Ah, ahora no sé qué haré. ¿Tú pesas mucho? Oh no, vemos como vuelven más combatientes a atacarlo. Pero en ese momento son impactados por una explosión. Esa fue una gran explosión. ¿Qué está pasando? No me preguntes. Vemos de que algo se posa en sus cabezas. Qué apretado, ¿eh? Después de todo, eras parte del cuerpo débil de Leonés. ¿Eh? Así que, ¿cómo saludarnos después de tanto tiempo? Bien, bien. Lo siento. Pero wow. Me alegro mucho de que estén a salvo. Tú, Shion. Y tú también. Bien, Isolda. Y hasta aquí, amigos. Con esta revelación llega este increíble capitulazo. ¿Qué decir, amigos? Capitulazo cinema absoluto. A ver. Para partir. Para partir. Lo más importante es que efectivamente la Isolda que vimos en capítulos anteriores era una ilusión. No es la verdadera Isolda. Puede que sea otro personaje. Puede ser, quizás, que sea una ilusión. Ya saben que al parecer todo indicaba eso. Pero la verdadera Isolda, o por lo menos la Isolda que nosotros conocemos, está acá. Nada más que decir, amigos. Cinema, me atrapaste. Ahora, cabe ver por qué pasó esto. ¿Qué es lo que motivó a que, bueno, le lavaran el cerebro a Tristan y estuviera con esta Isolda falsa? ¿Cómo se llegó todo esto? Y Shion se ve muy, muy bien. Me cae mejor su estilo actual que el anterior. Quizás porque el anterior no era malo, pero hizo tanto odiarse al personaje que solo genera reproducción verlo. Que este nuevo diseño, bueno, ya me cae un poco mejor. Básicamente porque no me cae tan mal después del time skip. Por lo menos, esa impresión me da. Amigos, qué decir, capitulazo. Bors va a salvar a Anne, lo cual me gusta bastante. Y aquí Bors es un personaje medianamente importante en la leyenda autórica. Así que es bueno que se le dé cierta importancia acá. Y bueno, Percival y Deodora prácticamente han tenido una conversación. Al parecer, Deodora ni pela a Percival. O básicamente ni siquiera se dio cuenta de que era un jinete del apocalipsis. Algunos dicen que es por el anillo, pero no. El anillo lo que hace es que tu presencia pasa desapercibida. Pero si tú atacas o contrarrestas, pues básicamente ya se muestra quién eres. Por eso la gente pudo ver a Percival. Al parecer, este invocador que salvó a Deodora maneja espíritus de vida de cierta manera. O al parecer los puede manejar después de matar a personajes. No sé, está muy interesante ver de que alguien más tiene un manejo de espíritus de vida. Que ya sabemos que son espíritus elementales de la naturaleza. O básicamente la existencia en sí. Así que es normal que Percival no sea el único que pueda tener contacto o alguna alianza con ellos. Así que me gustó esa parte. Amigos, lo de que Arthur está manipulando a Deodora. Decirle, ah, es por culpa de los caballeros del apocalipsis que tu padre está así. Me gusta. Me gusta que Arthur sea desgraciado. Porque la verdad es un villano. Es un villano que hace pelear a personajes que realmente son XD. Y bueno, él se la juega para que de cierta manera se diga limpio. Lo cual, sé que es repulsivo. Pero es la idea de que Arthur te dé asco. De que Arthur, pues básicamente, te caiga mal. Porque es el malo. Y lo están consiguiendo bastante bien. Bueno, todos sabemos de que la finalidad no es egoísta. Pero al mismo tiempo sabemos de que Arthur no actúa de manera correcta. En fin, amigos, hasta aquí vamos a dejar este increíble capitulazo. Nada más que decir, amigos, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Gracias a los nuevos miembros del canal. Acá está su agradecimiento, muchachos. De verdad, gracias por estar apoyando. Sé que muchos fueron donaciones de Ranitac que donó muchos miembros. Pero de igual manera, gracias por estar ahí en el canal. Y, amigos, también les quiero recordar que la gente que llegue al final de los videos, siempre les pido que comenten algo más que nada por hacer que lleguen hasta este punto, hasta el final, que sean los videos completos. En esta ocasión les pido que comenten la Isolda verdadera. Sí, ponen sus comentarios, la Isolda verdadera. Y se ven que haya llegado hasta acá, hasta el final, que te den los videos completos. Sin nada más, mi nombre es Gash. Y nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere. Gracias.